¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo de Cielo Esparma Choco y... ...y... ...regrresa el... ...resumen... ...machingón de toda la Internet... ...el... ...resumen de la semana... ...Lunes... ...porque México ya cambió y todo lo malo se acabó... ...López Obrador festeja un año de barrajar en las boletas a toda la maldita base del poder... ...el AMLOFES... ...se prepara para sustituir al Corona Capital, Ibe Latino... ...y todos esos festivales... ...Marte... ...la selección mexicana de fútbol logra... ...una muy valiosa victoria... ...haciendo un gran partido contra el... ...complicadísimo rival Haití... ¡Ay, huefuta! ¡Miercoles! Inicia la Guardia Nacional y la Policía Federal se van a protestar... ...porque no quieren cambiar de uniforme... ...llaman a Paranacional... ...y a dejar desatendida a la gente... ...ante la inseguridad... ...porque fuera poco... ...se cae Whatsapp... ...se cae Facebook... ...se cae Instagram... ...no puedo ver los... ...piolines que me manda mi tía... ...los packs de Mary Jane... ...las fotos de mi tío Ben... ...en trucita color vino... ...alguien haga algo... ...por supuesto... ...nuestro máximo presidente... ...Tlatuani de esta gran Tenochtitlan... ...Líder Supremo Andrés Manuel López Obrador... ...hizo lo que cualquiera hubiera hecho... ...salir a jugar béisbol... ...y que le valga virga... ...Jueves... ...la protesta de la Policía Federal continúa... ...y uno de los voceros del movimiento decide... ...pedirle a Felipe Calderón que sea su representante... ...hola shot... ...de casualidad no quiere también a Salina... ...Fox... ...Peña Nieto... ...y el GM Diego... ...ah... ...hijo de la virga... ...además... ...un simo le saca un pedo a todos los gringos de los ángeles... ...como se dice bolilla en inglés tú... ...hm... ...viernes... ...gira en orden de apreción contra Emilio Lozoya... ...su esposa, madre, hermana y su periquito australiano... ...todos al bote... ...ahí sí... ¡Sábado! La Secretaría de Comunicaciones y Transporte... ...desmintió que los pilotos del tren que conectaría... ...al nuevo aeropuerto internacional de México... ...hayan sido inundados como lo afirmó López Dóriga... ...japase y bruto, don S... ...y aquí tiene el celular, coño... ...la dependencia... ...informó que la estructura que aparece en una fotografía divulgada... ...no corresponde... ...a la estructura mencionada... ...Domingo... ...México gana el llamado clásico del muro... ...la final contra Estados Unidos... ...ah... ...mañana van a amanecer los aranceles al 50%... ...el muro 6 metros más alto... ...el dólar más caro... ...pero somos campeones... ...en tu cara, pinche trun... ...y... ...yo ya me voy antes que me agarre la migra diantre... ...porque eso de regresar a Gaviota... ...ni madre... ...allá nos vemos...